MIRASIDA RASIDA RASIDA Con espectras, veremos desde el lino. Trabajando un covering sólido de Opio Okú bildessky. Reforzai measures para un espzia y John Arran el aula. Vara, con el vida para los conocidos Re inclusive las escuelas un premio yINO. ¡Suscríbete al canal! 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 Múdivilláthas kathalel, múdivilláthas un nivíkala. Múdivetschappáthayil, túdrakeñrathé, un míthan, un míthan, un míthan kathalel. Andhavá, nám tírundhú pôkalaam, nám váltojai tíruumá. Paruvangalum, nirammáraláam, nám pásambárumá. Múdivetschappáthayil, túldrake說, múdivetési, un mítan, un mítan... Súdi Nára Kúdumá Né Kírtanay, Náan Prártanay Orunda Amal Pôgumá Idú, Idú, En Palliñle Ví Yepkôrdu Ríðam águmó Idú, Idú, En Palliñle Ví Orunda Amal Pártanay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un arbolito de una encandada Un arbolito de una encarada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sanday! ¡Sanday! ¡Pooch! ¡Adiós! 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 un edu yetthi'l náñe yuruppe. Unanaragil irikkoompod. Maunum, enakkowal. Ayirangkathekal sololom. ¡Gána! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!